audio libros jorge estupiñán presenta el beso del escritor ruso anton shekhov el 20 de mayo a las 8 de la tarde las seis baterías de la brigada de artillería de la reserva de n que se dirigían al campamento se detuvieron a pernoctar en la aldea de mestercki en el momento de mayor confusión cuando unos oficiales se ocupaban de los cañones y otros reunidos en la plaza junto a la verja de la iglesia escuchaban a los aposentadores por detrás del templo apareció un jinete en traje civil montando una extraña cabalgadura el animal un caballo vallo pequeño de hermoso cuello y cola corta no caminaba de frente sino un poco al sesgo ejecutando con las patas pequeños movimientos de danza como si se las azotaran con el látigo llegado ante los oficiales el jinete alzó levemente el sombrero y dijo su excelencia el teniente general von rabeck propietario del lugar invita a los señores oficiales a que vengan sin dilación a tomar el té en su casa el caballo se inclinó se puso a danzar y retrocedió de flanco el jinete volvió a alzar levemente el sombrero y un instante después desapareció con su extraña montura tras la iglesia maldita sea resongaban algunos oficiales al dirigirse a sus alojamientos con las ganas que uno tiene de dormir y el von rabeck ese nos viene ahora con su té ya sabemos lo que eso significa los oficiales de las seis baterías recordaban muy vivamente un caso del año anterior cuando durante unas maniobras un conde terrateniente y militar retirado los invitó del mismo modo a tomar el té y con ellos a los oficiales de un regimiento de cosacos el conde hospitalario y cordial los colmo de atenciones les hizo comer y beber no les dejó regresar a los alojamientos que tenían en el pueblo y les acomodó en su propia casa todo esto estaba bien y nada mejor cabía desear pero lo malo fue que el militar retirado se entusiasmó sobremanera al ver aquella juventud y hasta que rayó el alba les estuvo contando episodio de su hermoso pasado los condujo por las estancias les mostró cuadro de valor viejos grabados y anuas raras les leyó cartas autógrafas de los encumbrados personajes mientras los oficiales rendidos y fatigados escuchaban y miraban deseoso de verse en sus camas bostezaban con disimulo acercando la boca a sus mangas y cuando por fin el dueño de la casa los dejó libres era ya demasiado tarde para irse a dormir no sería también de ese estilo el tal von rabeck lo fuese o no nada podían hacer los oficiales se cambiaron de ropa se cepillaron y marcharon en grupo a buscar la casa del terrateniente en la plaza cerca de la iglesia les dijeron que a la casa de los señores podía irse por abajo detrás de la iglesia se descendía al río se seguía luego por la orilla hasta el jardín donde las avenidas conducían hasta el lugar o bien se podía ir por arriba siguiendo desde la iglesia directamente el camino que a media bersta del poblado pasaba por los graneros del señor los oficiales decidieron ir por arriba quién será ese von rabeck comentaban por el camino no será aquel que empleben mandaba la división n de caballería no aquel no era bon rabeck sino simplemente rabeck sin bon ah qué tiempo más estupendo ante el primer granero del señor el camino se bifurcaba un brazo seguía en línea recta y desaparecía en la oscuridad de la noche el otro a la derecha conducía a la mansión señorial los oficiales tomaron a la derecha y se pusieron a hablar en voz baja a ambos lados del camino se extendían los graneros con muros de albañilería y techumbre roja macizos y severos muy parecidos a los cuarteles de una capital de distrito más adelante brillaban las ventanas de la mansión señores buena señal dijo uno de los oficiales nuestro ceter va delante de todos eso significa que olfatea una presa el teniente el obitco que iba en cabeza alto y robusto pero totalmente lampiño tenía más de 25 años pero en su cara redonda y bien cebada aún no aparecía el pelo váyase a saber por qué famoso en toda la brigada por su olfato y habilidad para adivinar a distancia la presencia femenina se volvió y dijo sí aquí debe de haber mujeres lo noto por instinto junto al umbral de la casa recibió a los oficiales bon rabeck en persona un viejo de venerable aspecto que frisaría en los 60 años vestido en traje civil al estrechar la mano a los huéspedes dijo que estaba muy contento y se sentía muy feliz pero rogaba encarecidamente a los oficiales que por el amor de dios le perdonaran si no les había invitado a pasar la noche en casa habían llegado de visita dos hermanas suyas con hijos hermanos y vecinos de suerte que no le quedaba ni una sola habitación libre el general les estrechaba la mano a todos se excusaba y sonreía pero se le notaba en la cara que no estaba ni mucho menos tan contento por la presencia de los huéspedes como el conde del año anterior y que sólo había invitado a los oficiales por entender que así lo exigían los buenos modales los propios oficiales al subir por la escalinata alfombrada y escuchar sus palabras se daban cuenta de que los habían invitado a la casa únicamente porque resultaba violento no hacerlo y al ver a los criados apresurarse a encender las luces abajo en la entrada y arriba en el recibidor empezó a parecerles que con su presencia habían provocado inquietud y alarma podía ser grata la presencia de 19 oficiales desconocidos allí donde se habían reunido dos hermanas con sus hijos hermanos y vecinos sin duda con motivo de alguna fiesta o algún acontecimiento familiar arriba a la entrada de la sala acogió a los huéspedes una vieja alta y erguida de rostro ovalado y cejas negras muy parecida a la emperatriz eugenia con sonrisa amable y majestuosa decía sentirse contenta y feliz de ver en su casa a aquellos huéspedes y se excusaba de no poder invitar esta vez a los señores oficiales a pasar la noche en la casa por su bella y majestuosa sonrisa que se desvanecía al instante de su rostro cada vez que por alguna razón se volvía hacia otro lado resultaba evidente que en su vida había visto muchos señores oficiales que en aquel momento no estaba pendiente de ellos y que si los había invitado y se disculpaba era sólo porque así lo exigía su educación y su posición social en el gran comedor donde entraron los oficiales una decena de varones y damas unos entrados en años y jóvenes otros estaban tomando el té en el extremo de una larga mesa detrás de sus sillas envuelto en un leve humo de cigarrillos se percibía un grupo de hombres en medio del grupo había un joven delgado de patillas pelirrojas que tartajeando hablaba en inglés en voz alta más allá del grupo se veía una estancia iluminada con mobiliario azul señores son ustedes tantos que no es posible hacer su presentación dijo en voz alta el general esforzándose por parecer muy alegre trabe en conocimiento ustedes mismos señores sin ceremonias los oficiales unos con el rostro muy serio y hasta severo otros con sonrisa forzada y todos sintiéndose en una situación muy embarazosa saludaron bien que mal inclinándose y se sentaron a tomar el té quien más desazonado se sentía era el capitán ayudante ria bovich oficial de pequeña estatura y algo encorvado con gafas y unas patillas como las de un lince mientras algunos de sus camaradas ponían cara seria y otros afectaban una sonrisa su cara sus patillas de lince y sus gafas parecían decir yo soy el oficial más tímido el más modesto y el más gris de toda la brigada en los primeros momentos al entrar en la sala y luego sentado a la mesa ante su té no lograba fijar la atención en ningún rostro ni objeto las caras los vestidos las garrafitas de coñac de cristal tallado el vapor que salía de los vasos las molduras del techo todo se fundía en una sola impresión general enorme que alarmaba a ria bovich y le inspiraba deseo de esconder la cabeza de modo análogo al declamador que actúa por primera vez en público veía todo cuanto tenía ante los ojos pero no llegaba a comprenderlo los fisiólogos llamaban ceguera psíquica a ese estado en que el sujeto ve sin comprender pero algo después adaptado ya al ambiente empezó a ver claro y se puso a observar siendo persona tímida y poco sociable lo primero que le saltó a la vista fue algo que él nunca había poseído a saber la extraordinaria intrepidez de sus nuevos conocidos bon ravec su mujer dos damas de edad madura una señorita con un vestido color lila y el joven de patillas pelirrojas que resultó ser el hijo menor de bon ravec tomaron con gesto muy hábil como si lo hubieran ensayado de antemano asiento entre los oficiales y entablaron una calurosa discusión en la que no podían dejar de participar los huéspedes la señorita de lila se puso a demostrar con ardor que los artilleros estaban mucho mejor que los de caballería y de infantería mientras que bon ravec y las damas entradas en años sostenían lo contrario empezaron a cruzarse las réplicas riabobish observaba a la señorita lila que discutía con gran vehemencia cosas que le eran extrañas y no le interesaban en absoluto y advertía que en su rostro aparecían y desaparecían sonrisas afectadas bon ravec y su familia hacían participar con gran arte a los oficiales en el debate pero al mismo tiempo estaban pendientes de vasos y bocas de si todos bebían si todos tenían azúcar y por qué alguno de los presentes no comía bizcocho o no tomaba coñac arriabobish cuanto más miraba y escuchaba tanto más agradable le resultaba aquella familia falta de sinceridad pero magníficamente disciplinada después del té los oficiales pasaron a la sala el instinto no había engañado al teniente lobitco en la sala había muchas señoritas y damas jóvenes el seter teniente se había plantado ya junto a una rubia muy jovencita vestida de negro e inclinándose con arrogancia como si se apoyara en un sable invisible sonreía y movía los hombros con gracia probablemente contaba alguna tontería muy interesante porque la rubia miraba con aire condescendiente el rostro bien cebado y le preguntaba con indiferencia de veras y de aquel indolente de veras el seter de haber sido inteligente habría podido inferir que difícilmente le gritarían busca empezó a sonar un piano un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abierta de par en par y todos recordaron quien sabe por qué motivo que más allá de las ventanas empezaba la primavera y que aquella era una noche de mayo todos notaron que el aire olía a hojas tiernas de álamo a rosas y a lilas ría bovich en quien bajo el influjo de la música empezó a dejarse sentir el coñac que había tomado miró con el rabillo del ojo la ventana sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres hasta que llegó a parecerle que el aroma de las rosas de los álamos y de las lilas no procedían del jardín sino de las caras y de los vestidos femeninos el hijo de bon rabeck invitó a una censeña jovencita y dio con ella dos vueltas a la sala lo bitco deslizándose por el parque voló hacia la señorita de lila y se lanzó con ella a la pista el baile había comenzado ría bovich estaba de pie cerca de la puerta entre los que no bailaban y observaba en toda su vida no había bailado ni una sola vez y ni una sola vez había estrechado el talle de una mujer honesta le gustaba enormemente ver como un hombre a la vista de todos tomaba a una doncella desconocida por el talle y le ofrecía el hombro para que ella colocara su mano pero de ningún modo podía imaginarse a sí mismo en la situación de tal hombre hubo un tiempo en que envidiaba la osadía y la maña de sus compañeros y sufría por ello la conciencia de ser tímido cargado de espaldas y soso de tener un tronco largo y patillas de lince leería profundamente pero con los años se había acostumbrado ahora al contemplar a quienes bailaban o hablaban en voz alta ya no los envidiaba experimentaba tan solo un enternecimiento melancólico cuando empezó la contradanza el joven bon ravek se acercó a los que no bailaban e invitó a dos oficiales a jugar al billar estos aceptaron y salieron con él de la sala ría bobish sin saber qué hacer y deseoso de tomar parte de algún modo en el movimiento general le siguió de la sala pasaron al recibidor y recorrieron un estrecho pasillo con vidrieras que los llevó a una estancia donde ante su aparición se alzaron rápidamente de los divanes tres soñolientos lacayos por fin después de cruzar una serie de estancias el joven bon ravek y los oficiales entraron en una habitación pequeña donde había una mesa de billar empezó el juego ría bobish que nunca había jugado a nada que no fueran las cartas contemplaba indiferente junto al billar a los jugadores mientras que estos con las guerreras desabrochadas y los tacos en las manos daban zancadas soltaban retruécanos y gritaban palabras incomprensibles los jugadores no paraban mientes en él sólo de vez en cuando alguno de ellos al empujarle con el codo o al tocarle inadvertidamente con el taco volvía y le decía perdón aún no había terminado la primera partida cuando le empezó a parecer que allí estaba de más que estorbaba de nuevo se sintió atraído por la sala y se fue pero en el camino de retorno le sucedió una pequeña aventura a la mitad del recorrido se dio cuenta de que no iba por donde debía se acordaba muy bien de que tenía que encontrarse con las tres figuras de la calle o soñolientos pero había cruzado ya cinco o seis estancias y era como si a aquellas figuras se las hubiera tragado la tierra percatándose de su error retrocedió un poco dobló a la derecha y se encontró en un gabinete sumido en la penumbra que no había visto cuando se dirigía a la sala de billar se detuvo unos momentos luego abrió resuelto la primera puerta en que puso la vista y entró en un cuarto completamente a oscuras enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se filtraba una luz viva del otro lado de la puerta llegaban los apagados sones de una melancólica mazurka también en el cuarto oscuro como en la sala las ventanas estaban abiertas de par en par y se percibía el aroma de álamos lilas y rosas riabobish se detuvo pensativo en aquel momento de modo inesperado se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido una anhelante voz femenina balbuceó por fin y dos brazos mórbidos perfumados brazos de mujer sin duda le envolvieron el cuello una cálida mejilla se le apretó contra la suya y al mismo tiempo resonó un beso pero acto seguido la que había dado el beso exhaló un breve grito y riabobish tuvo la impresión de que se apartaba bruscamente de él con repugnancia poco faltó para que también él profiriera un grito y se precipitó hacia la rendija iluminada de la puerta cuando volvió a la sala el corazón le martilleaba y las manos le temblaban de manera tan notoria que se apresuró a esconderlas tras la espalda en los primeros momentos le atormentaban la vergüenza y el temor de que la sala entera supiera que una mujer acababa de abrazarle y besarle se retraía y miraba inquieto a su alrededor pero al convencerse de que allí seguían bailando y charlando tan tranquilamente como antes se entregó por entero a una sensación nueva que hasta entonces no había experimentado ni una sola vez en la vida le estaba sucediendo algo raro el cuello unos momentos antes envuelto por unos brazos mórbidos y perfumados le parecía untado de aceite en la mejilla a la izquierda del bigote donde le había besado la desconocida le palpitaba una leve y agradable sensación de frescor como de unas gotas de menta y lo notaba tanto más cuanto más frotaba ese punto todo él de la cabeza a los pies estaba colmado de un nuevo sentimiento extraño que no hacía sino crecer y crecer sentía ganas de bailar de hablar de correr al jardín de reír a carcajadas se olvidó por completo de que era encorvado y gris de que tenía patillas de lince y un aspecto indefinido así le calificaron una vez en una conversación de señoras que él oyó por azar cuando pasó por su ver a la mujer de Von Rabeck le sonrió con tanta amabilidad y efusión que la dama se detuvo y le miró interrogadora su casa me gusta enormemente dijo Riavobis ajustándose las gafas la generala sonrió y le contó que aquella casa había pertenecido ya a su padre después le preguntó si vivían sus padres si llevaba en la milicia mucho tiempo por qué estaba tan delgado y otras cosas por el estilo contestadas sus preguntas siguió ella su camino pero después de aquella conversación Riavobis comenzó a sonreír aún con más cordialidad y a pensar que le rodeaban unas personas magníficas durante la cena Riavobis comió maquinalmente todo cuanto le sirvieron bebía y sin oír nada procuraba explicarse la reciente aventura lo que acababa de sucederle tenía un carácter misterioso y romántico pero no era difícil de descifrar sin duda alguna señorita o dama se había citado con alguien en el cuarto oscuro había estado esperando largo rato y debido a sus nervios excitados había tomado a Riavobis por su héroe esto resultaba más verosímil dado que Riavobis al pasar por la estancia oscura se había detenido cabiloso es decir tenía el aspecto de una persona que también esperaba algo así se explicaba a Riavobis el beso que había recibido pero ¿quién será ella? pensaba examinando los rostros de las mujeres debe de ser joven porque las viejas no acuden a las citas estaba claro por otra parte que pertenecía a un ambiente cultivado y eso se notaba por el rumor del vestido por el perfume por la voz detuvo la mirada en la señorita Lila que le gustó mucho tenía hermosos hombros y brazos rostro inteligente y una voz magnífica Riavobis deseó al contemplarla que fuese precisamente ella y no otra la desconocida pero la joven se echó a reír con aire poco sincero y arrugó su larga nariz que le pareció la nariz de una vieja entonces trasladó la mirada a la rubia vestida de negro era más joven más sencilla y espontánea tenía unas sienes encantadoras y se llevaba la copa a los labios con mucha gracia entonces Riavobis habría deseado que esa fuese aquella pero poco después le pareció que tenía el rostro plano y volvió los ojos hacia su vecina es difícil adivinar pensaba dando libre recurso a su fantasía si de la del vestido lila se tomaran solo los hombros y los brazos se les añadieran las sienes de la rubia y los ojos de aquella que está sentada a la izquierda de Lobitko entonces hizo en su mente esa adición y obtuvo la imagen de la joven que le había besado la imagen que él deseaba pero que no lograba descubrir en la mesa terminada la cena los huéspedes a hitos y algo achispados empezaron a despedirse y a dar las gracias los anfitriones volvieron a disculparse por no poder ofrecerles alojamiento en la casa estoy muy contento muchísimo señores decía el general y esta vez era sincero probablemente porque al despedir a los huéspedes la gente suele ser bastante más sincera y benévola que al darles la bienvenida estoy muy contento quedan invitados para cuando estén de regreso sin cumplidos pero ¿por dónde van? ¿quieren pasar por arriba? no vayan por el jardín por abajo el camino es más corto los oficiales se dirigieron al jardín después de la brillante luz y del escándalo pareció muy oscuro y silencioso caminaron sin decir palabra hasta la portezuela estaban algo bebidos alegres y contentos pero las tinieblas y el silencio les movieron a reflexionar por unos momentos probablemente a cada uno de ellos como a Riavobis se le ocurrió pensar en lo mismo llegaría también para ellos el día en que alguna vez como Rabeck tendrían una casa grande una familia un jardín y la posibilidad aunque fuera con poca sinceridad de tratar bien a las personas de dejarlas aitas achispadas y contentas salvada la portezuela se pusieron a hablar todos a la vez y a reír estrepitosamente sin causa alguna andaban ya por un sendero que descendía hacia el río y corría luego junto al agua misma rodeando los arbustos de la orilla los reollos y los sauces que colgaban sobre la corriente la orilla y el sendero apenas se distinguían y la orilla opuesta se hallaba totalmente sumida en las tinieblas acá y allá las estrellas se reflejaban en el agua oscura tremolaban y se distendían y sólo por esto se podía adivinar que el río fluía con rapidez el aire estaba en calma en la otra orilla gemían los chorlitos soñolientos y en esta un riseñor sin prestar atención alguna al tropel de oficiales desgranaba sus agudos trinos en un arbusto los oficiales se detuvieron junto al arbusto los sacudieron pero el riseñor siguió cantando ¿qué te parece? se oyeron unas exclamaciones de aprobación nosotros aquí a su lado y él sin hacer caso valiente granuja al final el sendero ascendía y desembocaba cerca de la verja de la iglesia allí los oficiales cansados por la subida se sentaron y se pusieron a fumar en la otra orilla apareció una débil lucecita roja y ellos sin nada que hacer pasaron un buen rato discutiendo si se trataba de una hoguera de la luz de una ventana o de alguna otra cosa también Riavovich contemplaba aquella luz y le parecía que esta le sonreía y le hacía guiños como si estuviera en el secreto del beso llegado a su alojamiento Riavovich se apresuró a desnudarse y se acostó en la misma isba que él se albergaban Lobitko y el teniente Mersliakob un joven tranquilo y callado considerado entre sus compañeros como un oficial culto que leía siempre cuando podía el mensajero de Europa que llevaba consigo Lobitko se desnudó estuvo un buen rato paseando de un extremo a otro con el aire de un hombre que no está satisfecho y mandó a la ordenanza a buscar cerveza Mersliakob se acostó puso una vela junto a su cabecera y se abismó en la lectura del mensajero ¿quién sería? pensaba Riavovich mirando el techo ahumado el cuello aún le parecía untado de aceite y cerca de la boca notaba una sensación de frescor como la de unas gotas de menta en su imaginación centelleaban los hombros y brazos de la señorita de lila las sienes y los ojos sinceros de la rubia de negro talles vestidos broches se esforzaba por fijar su atención en aquellas imágenes pero ellas brincaban se extendían y oscilaban cuando en el anchuroso fondo negro que toda persona ve al cerrar los ojos desaparecían por completo tales imágenes empezaba a oír pasos presurosos el rumor de un vestido el sonido de un beso y una intensa e inmotivada alegría se apoderaba de él mientras se entregaba a este gozo oyó que volvía a la ordenanza y comunicaba que no había cerveza lo bitco se indignó y se puso a dar zancadas otra vez si será idiota decía deteniéndose ya ante riabobis ya ante mers liakov se necesita ser estúpido imbécil para no encontrar cerveza bueno no dirán que no es un canalla claro que aquí es imposible encontrar cerveza dijo mers liakov sin apartar los ojos de el mensajero de europa no lo cree usted así insistía lo bitco señores por dios arrójenme a la luna y allí les encontraré yo enseguida cerveza y mujeres ya verán ahora mismo voy por ella llámenme miserable si no la encuentro tardó bastante en vestirse y en calzarse las altas botas después encendió un cigarrillo y salió sin decir nada ravec gravec lavec se puso a musitar deteniéndose en el saguán diablos no tengo ganas de ir solo riabovish no quiere darse un paseo al no obtener respuesta volvió sobre sus pasos se denudó lentamente y se acostó mers liakov suspiró dejó a un lado el mensajero de europa y apagó la vela bueno balbuceó lo bitco encendiendo un pitillo en la oscuridad riabovish metió la cabeza bajo la sábana se hizo un ovillo y empezó a reunir en su imaginación las vacilantes imágenes y a juntarlas en un todo pero no logró nada pronto se durmió y su último pensamiento fue que alguien le acariciaba y le colmaba de alegría que en su vida se había producido algo insólito estúpido pero extraordinariamente hermoso y agradable y ese pensamiento no le abandonó ni en sueños cuando despertó la sensación de aceite en el cuello y de frescor de menta cerca de los labios ya había desaparecido pero la alegría igual que la víspera se le agitaba en el pecho como una ola miró entusiasmado los marcos de las ventanas dorados por el sol naciente y prestó oído al movimiento de la calle al pie mismo de las ventanas hablaban en voz alta el jefe de la batería de Ryabovic Lebedetsky que acababa de alcanzar a la brigada conversaba con su sargento primero en voz muy alta como tenía por costumbre y que más gritaba el jefe ayer al errar los caballos señoría erraron a Golubchik el practicante le aplicó un emplaste de arcilla con vinagre ahora lo conducen de la rienda aparte y también ayer su señoría el herrador Artemiev se emborrachó y el teniente mandó que lo ataran en el avantren de una cureña de repuesto el sargento primero informó además de que Karpov había olvidado los nuevos cordones de las trompetas y las estaquillas de las tiendas y de que los señores oficiales habían estado de visita la noche anterior en la casa del general Von Ravek en plena conversación apareció en el vano de la ventana la barba roja de Lebedetsky miró con los ojos miopes semientomados las soñolientas caras de los oficiales y los saludó todo marcha bien preguntó el caballo limonero se ha hecho una rosadura en la cerviz respondió Lobitko bostezando ha sido con la nueva collera el jefe suspiró reflexionó unos momentos y dijo en voz alta pues yo pienso ir a ver a Alexandra Yevgrafovna tengo que visitarla bueno adiós les alcanzaré antes de que anochezca un cuarto de hora después la brigada se puso en marcha cuando pasaba por delante de los graneros del señor Ryabovish miró a la derecha hacia la casa las ventanas tenían las celosías cerradas evidentemente allí dormía aún todo el mundo también dormía aquella que la víspera le había besado se la quiso imaginar durmiendo la ventana de la alcoba abierta de par en par las ramas verdes mirando por aquella ventana la frescura matinal el aroma de álamos de lilas y de rosas la cama la silla y en ella el vestido que el día anterior rumoreaba las zapatillas el pequeño reloj en la mesita todo se lo representaba él con claridad y precisión pero los rasgos de la cara la linda sonrisa soñolienta precisamente aquello que era importante y característico le resbalaba en la imaginación como el mercurio entre los dedos recorrida una media beresta miró hacia atrás la iglesia amarilla la casa el río y el jardín se hallaban inundados de luz el río con sus orillas de acentuado verdor reflejando en sus aguas el cielo azul y mostrando algún que otro lugar plateado por el sol era hermoso ría bovis lanzó una última mirada a mesteski y experimentó una profunda tristeza como si se separara de algo muy íntimo y entrañable en cambio en la ruta solo aparecían ante los ojos cuadros sin ningún interés conocido desde hacía mucho tiempo a la derecha y a izquierda campo de centeno joven y de alforfón por los que saltaban los grajos miras hacia adelante y solo ves polvo y nucas miras hacia atrás y ves el mismo polvo y caras delante marchan cuatro hombres armados con sables forman la vanguardia tras ellos va el grupo de cantores a los que siguen los trompetas que montan a caballo la vanguardia y los cantores como los empleados de las pompas fúnebres que llevan antorchas en los entierros olvidan a cada momento la distancia que estipula el reglamento y se adelantan demasiado Ria Bovis se encuentra en la primera pieza de la quinta batería ve las cuatro baterías que le preceden a una persona que no sea militar la fila larga y pesada que forma una brigada en marcha le parece un baturrillo enigmático poco comprensible no entiende por qué alrededor de un solo cañón van tantos hombres ni por qué lo arrastran tantos caballos guarnecidos con un extraño atelaje como si la pieza fuera realmente terrible y pesada en cambio para Ria Bovis todo es comprensible y por ello carece del menor interés sabe hace ya tiempo por qué al frente de cada batería cabalga junto al oficial un vigoroso suboficial y por qué se llama delantero a la espalda de este suboficial se ve al conductor del primer par de caballos y luego al del par central Ria Bovis sabe que los caballos de la izquierda en los que los conductores montan se llaman de ensillar y los de la derecha se llaman de refuerzo eso no tiene ningún interés detrás del conductor van dos caballos limoneros uno de ellos lo cabalga un jinete con el polvo de la última jornada en la espalda y con un madero tosco y ridículo sobre la pierna derecha Ria Bovis sabe para qué sirve ese madero y no le parece ridículo todos los que montan a caballo agitan maquinalmente los látigos y de vez en cuando gritan el cañón por sí mismo es feo en el avantren van los sacos de avena cubiertos con una lona impermeabilizada y del cañón propiamente dicho cuelgan teteras macuto de soldado y saquitos todo eso le da un aspecto de pequeño animal inofensivo al que no se sabe por qué razón rodean hombres y caballos a su flanco por la parte resguardada del viento marchan balanceando los brazos seis servidores detrás de la pieza se encuentran otra vez nuevos artilleros conductores caballos limoneros tras los cuales se arrastra un nuevo cañón tan feo y tan poco imponente como el primero al segundo le siguen el tercero y el cuarto junto a este va un oficial y así sucesivamente la brigada consta en total de seis baterías y cada batería tiene cuatro cañones la columna se extiende una media bersta se cierra con un convoy a cuya vera bajando su cabeza de largas orejas marcha cabilosa una figura en sumo grado simpática el asno magar traído de turquía por uno de los jefes de batería riabobis miraba indiferente adelante y atrás a las nucas y a las caras en otra ocasión se habría adormilado pero esta vez se sumergía por entero en sus nuevos y agradables pensamientos al principio cuando la brigada acababa de ponerse en marcha quiso persuadirse de que la historia del beso sólo podía tener el interés de una aventura pequeña y misteriosa pero que en realidad era insignificante y que pensar en ella seriamente resultaba por lo menos estúpido pero pronto mandó a paseo la lógica y se entregó a sus quimeras ora se imaginaba en el salón de von rave al lado de una joven parecida a la señorita de lila y a la rubia de negro ora cerraba los ojos y se veía con otra joven totalmente desconocida de rasgos muy imprecisos mentalmente le hablaba la acariciaba se inclinaba sobre su hombro se representaba la guerra y la separación después el encuentro la cena con la mujer y los hijos a los frenos resonaba la voz de mando cada vez que descendía una cuesta él también exclamaba a los frenos temiendo que ese grito interrumpiera sus ensueños y le devolviera a la realidad al pasar por delante de una hacienda Ryabovish miró por encima de la empalizada al jardín apareció ante sus ojos una avenida larga recta como una regla sembrada de arena amarilla y flanqueada de jóvenes abedules con la avidez del hombre embebido en sus sueños se representó unos piececitos de mujer caminando por la arena amarilla y de manera totalmente inesperada se perfiló en su imaginación con toda nitidez aquella que le había besado y que él había logrado fantasear la noche anterior durante la cena la imagen se fijó en su cerebro y ya no le abandonó al mediodía detrás cerca del convoy resonó un grito alto vista a la izquierda señores oficiales en una carretela arrastrada por un par de caballos blancos se acercó el general de la brigada se detuvo junto a la segunda batería y gritó algo que nadie comprendió varios oficiales entre ellos riabobis se le acercaron al galope que tal como vamos preguntó el general entornando los ojos enrojecidos hay enfermos obtenidas las respuestas el general pequeño y en teco reflexionó y dijo volviéndose hacia uno de los oficiales el conductor del limonero de su tercer cañón se ha quitado la rodillera y el bribón la ha colgado en el avantren castíguelo alzó los ojos hacia riabobis y procedió me parece que usted ha dejado los tirantes demasiado largos hizo aún algunas aburridas observaciones miró al obitco y se sonrió y usted teniente el obitco tiene un aire muy triste dijo siente nostalgia por Lopujoba señores echa de menos a Lopujoba Lopujoba era una dama muy entrada en carnes y muy alta que había rebasado hacía ya tiempo los 40 el general que tenía una debilidad por las féminas de grandes proporciones cualquiera que fuese su edad sospechaba la misma debilidad en sus oficiales ellos sonrieron respetuosamente el general de la brigada contento por haber dicho algo divertido y venenoso rió estrepitosamente tocó la espalda de su cochero y se llevó la mano a la visera el coche reemprendió la marcha todo eso que ahora sueño y que me parece imposible y celestial es en realidad muy común pensaba a Riavovich mirando las nubes de polvo que corrían tras la carretera del general es muy corriente y le sucede a todo el mundo por ejemplo este general en su tiempo amó ahora está casado y tiene hijos el capitán Bachter también está casado y es querido aunque tiene una feísima nuca roja y carece de cintura Salmanov es tosco demasiado tártaro pero ha tenido también su idilio terminado en boda yo soy como los demás y antes o después sentiré lo mismo que todos la idea de que era un hombre como tantos y de que también su vida era una de tantas le alegró y le reconfortó ya se la representaba osadamente a ella y también su propia felicidad sin poner freno alguno a su imaginación cuando por la tarde la brigada hubo llegado a su destino y los oficiales descansaban en las tiendas Riavovich Mersliakov y Lobitko se sentaron a cenar alrededor de un baúl Mersliakov comía sin apresurarse masticaba despacio y leía el mensajero de Europa que sostenía sobre las rodillas Lobitko hablaba sin parar y se servía cerveza y Riavovich con la cabeza turbia por los sueños de toda la jornada callaba y bebía después del tercer vaso se achispó se debilitó y experimentó un irresistible deseo de compartir su nueva impresión con sus compañeros me sucedió algo extraño en casa de esos von Rabeck empezó a decir procurando imprimir a su voz un tono de indiferencia burlona había ido no sé si lo saben a la sala de billar se puso a contar con todo detalle la historia del beso y al minuto se cayó en aquel minuto lo había contado todo y le sorprendía tremendamente que hubiera necesitado tan poco tiempo para su relato le parecía que de aquel beso habría podido hablar hasta la madrugada habiéndole escuchado lo bitco que contaba muchas trolas y por esta razón no creía a nadie le miró desconfiado y sonrió Mersliakov enarcó las cejas y tranquilamente sin apartar la mirada del mensajero de Europa dijo que Dios lo entienda arrojarse al cuello de alguien sin antes haber preguntado quien era se trataría de una psicópata si debía ser una psicópata asintió Riabobis una vez me ocurrió a mí un caso análogo dijo lo bitco poniendo los ojos de susto iba el año pasado a comno tomé un billete de segunda clase el vagón estaba de bote en bote y no había manera de dormir dime dio rublo al revisor él cogió mi equipaje y me condujo a un compartimiento me acosté y me cubrí con la manta estaba oscuro comprenden de súbito noté que alguien me ponía la mano en el hombro y respiraba ante mi cara abrí los ojos y figúrense era una mujer los ojos negros los labios rojos como carne de salmón las aletas de la nariz latiendo de pasión y frenesí los senos unos amortiguadores de tren permítame le interrumpió tranquilamente Mersliakov lo de los senos se comprende pero ¿cómo podía usted ver los labios si estaba oscuro? lo bitco empezó a salirse por la tangente y a burlarse de la poca perspicacia de Mersliakov esto molestó a Riavovis que se apartó del baúl se acostó y se prometió no volver a hacer nunca confidencias empezó la vida del campamento transcurrían los días muy semejantes unos a los otros durante todos ellos Riavovis se sentía pensaba y se comportaba como un enamorado cada mañana cuando el ordenanza le ayudaba a levantarse al echarse agua fría a la cabeza se acordaba de que había en su vida algo bueno y afectuoso por las tardes cuando sus compañeros se ponían a hablar de amor y de mujeres él escuchaba se les acercaba y adoptaba una expresión como la que suele aflorar en los rostros de los soldados al oír el relato de una batalla en la que ellos mismos han participado y las tardes en que los oficiales superiores algo alegres con el céter lo bitco a la cabeza emprendían alguna correría don juanesca por el arrabal Riavovis que tomaba parte en tales salidas solía ponerse triste se sentía profundamente culpable y mentalmente le pedía a ella perdón en las horas de ocio o en las noches de insomnio cuando le venían ganas de rememorar su infancia a su padre a su madre y en general todo lo que era familiar y entrañable también se acordaba infaliblemente de Mesteshki del raro caballo de Bon Ravec de su mujer parecida a la emperatriz Eugenia del cuarto oscuro de la rendija iluminada de la puerta el 31 de agosto regresaba del campamento pero ya no con su brigada sino con dos baterías durante todo el camino soñó y se impacientó como si volviera a su lugar natal deseaba con toda el alma ver de nuevo el caballo extraño la iglesia la insincera familia Bon Ravec y el cuarto oscuro la voz interior que con tanta frecuencia engaña a los enamorados le susurraba quien sabe por qué que la vería sin falta unos interrogantes le torturaban como se encontraría con ella de que le hablaría no habría olvidado ella el beso en el peor de los casos pensaba aunque no se encontraran para él ya resultaría agradable el mero hecho de pasar por el cuarto oscuro y recordar hacia la tarde se divisaron en el horizonte la conocida iglesia y los blancos graneros a Riavovich empezó a palpitarle el corazón no escuchaba al oficial que cabalgaba a su lado y le decía alguna cosa se olvidó de todo contemplando con avidez el río que brillaba en lontananza la techumbre de la casa el palomar encima del cual revoloteaban las palomas iluminadas por el sol poniente se acercaron a la iglesia y luego al escuchar al aposentador esperaba a cada instante que por detrás del templo apareciera el jinete e invitara a los oficiales a tomar el té pero el informe de los aposentadores tocó a su fin los oficiales bajaron de sus cabalgaduras y se dispersaron por el pueblo y el jinete no comparecía ahora Von Rabeck se enterará de nuestra llegada por los musiks y mandará a por nosotros pensaba a Riavovich al entrar en una isba sin comprender por qué su compañero encendía una vela ni por qué los ordenanzas se apresuraban a preparar los samovares una penosa inquietud se apoderó de él se acostó después se levantó y miró por la ventana si llegaba el jinete pero no había jinete volvió a acostarse media hora más tarde se levantó y sin poder dominar su inquietud salió a la calle y dirigió sus pasos hacia la iglesia la plaza cerca de la verja estaba oscura y desierta tres soldados se habían detenido juntos y callados al mismísimo borde del sendero al ver a Riavovich salieron de su ensimismamiento y le saludaron él se llevó la mano a la visera y empezó a bajar por el conocido sendero por encima de la otra orilla el cielo se había teñido de un color purpureo salía la luna dos campesinas charlando en voz alta andaban por un huerto arrancando hojas de col tras los huertos negreaban algunas isbas y en la orilla de este lado todo era igual que en mayo el sendero los arbustos los sauces inclinados sobre el agua solo no se oía al valiente ruiseñor ni se notaba olor a álamo y a hierba tierna ante el jardín Riavovich miró por la portezuela el jardín estaba oscuro y silencioso solo se distinguían los troncos blancos de los abedules próximos y un pequeño tramo de la avenida todo lo demás se confundía en una masa negra Riavovich agusaba el oído y miraba ávidamente pero tras haber permanecido allí alrededor de un cuarto de hora sin oír ni un ruido y sin haber visto una luz volvió sobre sus pasos se acercó al río ante él se destacaban la caseta de baño del general y unas sábanas colgadas en las barandillas del puentecillo subió al pequeño puente se detuvo un poco tocó sin necesidad una de las sábanas que encontró áspera y fría miró hacia abajo al agua el río se deslizaba rápido y apenas se le oía rumorear junto a los pilotes de la caseta la luna roja se reflejaba cerca de la orilla pequeñas ondas corrían por su reflejo alargándola despedazándola como si quisieran llevársela qué estúpido qué estúpido pensaba riabobis contemplando la corriente qué poco inteligente es todo esto ahora que ya no esperaba nada la historia del beso su impaciencia sus vagas esperanzas y su desencanto se le aparecían con vivida luz ya no le parecía extraño que no se hubiera presentado el jinete enviado por el general ni no ver nunca a aquella que casualmente le había besado a él en lugar de otro al contrario lo raro sería que la viera el agua corría no se sabía hacia dónde ni para qué del mismo modo corría en mayo el riachuelo en el mes de mayo había desembocado en un río caudaloso y el río en el mar después se había evaporado se había convertido en lluvia y quién sabe si aquella misma agua no era la que en este momento corría otra vez ante los ojos de Ryabovish a santo de qué para qué y el mundo entero la vida toda le parecieron a Ryabovish una broma incomprensible y sin objeto apartando luego la vista del agua y tras haber elevado los ojos al cielo recordó otra vez como el destino en la persona de aquella mujer desconocida le había acariciado por azar se acordó de sus ensueños y visiones estivales y su vida le pareció extraordinariamente aburrida mísera y gris cuando regresó a su isba no encontró en ella a ninguno de sus compañeros el ordenanza le informó de que todos se habían ido a casa del general von Triapkin que había mandado a un jinete a invitarlos por un instante el gozo estalló en el pecho de Ryabovish pero él se apresuró a apagar aquella llama se acostó y para contrariar a su destino como si deseara abejarle no fue a casa del general y y y y y e y y y y y Gracias por ver el video.